Hola amigos, bueno, este, estamos en su primer vlog y en este vlog vamos a hablar de, no, o sea, bueno, ojo le digo, una mascota, y se me acaba de venir esa idea porque aquí tengo amigos, así que esperad, ¿eh? Bueno, este, las mascotas son esas, mascotas, triperos, gatos, pericos, algunos tienen arañas, y muchas cosas, hay muchos tipos de mascotas, hay gente que tiene mascotas que son ilegales, como lo es, digamos, los pedrisos, los koalas, esas cosas, que, pues no se tienen que tener como mascota que la gente lo tiene, bueno, este, entonces, mi mascota favorita, bueno, este, me me está pegando la mano, pero mi mascota favorita, ya he tenido muchos peros, ok, viento, Bueno, he tenido muchos peros, aquí está mi perro frente a mí, me está viendo así como, ¿con quién hablas? Bueno, tal vez, también tengo un hamster, y mi hermano tiene un gato, bueno, mi, mi perro se llama Venus, Venus, en blanca, voy a ver si la puedo tomar, va, sí, 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 y bueno, estoy grabando fuera de mi casa, en el patio, y mi hamster está en mi cuarto, por lo tanto, no lo voy a ir a traer, Entonces, bueno, entonces, y también tener, las mascotas tienen sus ventajas, como lo es, los perros, pues, te defienden, lo que sea, a ti, y la, estos, en tu casa, solo tienes el patio, los gatos, pues, matan ratas, Y, bueno, solo creo que los únicos que tienen, cosas, este, ventajas, pero, te dan amor, te dan cariño, aunque, que mi hamster, tú lo sacas de su jaula, y, te caga, sí, te caga, así en la mano, es incómodo, ayer a mi prima, me cago en el pecho, Tres bolitas, parecía Choco Crispy, qué manera de empezar, verdad, entonces, sí, entonces, ese video va a ser así de corto, los videos eran, Están subidos los lunes, martes, y viernes, y si no puedo subir, porque, grabo de noche, cuando mi hermano y mi mamá no están, solo mi papá, ¿por qué? Porque, no sé, me siento más cómodo, pues, y, como es de noche, no sé si lo subiría, el mismo lunes, martes y viernes, o, lo suba el martes, lunes, mira cuáles y viernes, perdón, no sé si lo subiría, el mismo noche esa, o los martes, jueves y sábado, que sería lo más probable, pero bueno, si puedo, lo subo los lunes, miércoles y viernes, o, si no, martes, martes, jueves y sábado, entonces, bueno, también tengo, también tengo un canal de, gameplay, se llama, young, game, le dejaré la, el link del canal en la descripción de este video, y, espérenme, me estoy viendo los lunes, ese es el teléfono, espere, ese soy yo, soy lunes, me veo mejor con los lunes, me siento mucho mejor con los lunes, entonces, en los gameplays en todos los días, hubo, pasamos momentos, nada más de subir un Minecraft, subo mods de Minecraft, pero, tal vez, suba otras cosas, así que mi tablet, no las aguanto, entonces, nada más hubo Minecraft por el momento, pero, tal vez, pueda subir lo que sería geometrías y otras cosas, entonces, si yo te gustó, dale like, suscríbete para más, pásate por mi canal de gameplays y, nos vemos, hasta la próxima, chao, sígueme Twitter como, yanky, arroba, ianky, meti, todo pega, no, arroba, ianky, meti, la i y la g en mayúscula, y la y en mayúscula, nada más, ianky, meti, sería, así, chao, pregunta, cuál es su mascota favorita, ya dije que la mía es el perro, y déjalo en los comentarios, chao, bye, bye.